O partillano, porta mi vía, o vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao O partillano, porta mi vía, que me siento de morir Ese yo moyo, da partillano, o vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Ese yo moyo, da partillano, tú mi debí seppelir E seppeliré, la swing montaña O vela chao, vela chao, vela chao, 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 chao Ese yo moyo, da partillano, o vela chao, 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 chao